Te vas a unir a mi tefilá si tú quieres, yo todos los días le digo al Eterno, Padre bendíceme para que yo pueda hacer entonces canal de bendición para otros, ¿quién entendió? Bendíceme Padre para que yo pueda bendecir, tú puedas bendecir Padre, porque eres tú a través mío, pero eres tú bendecir a otros Y entonces te tiene que bendecir en sabiduría de su Torah, para que tú puedas bendecir a otros a que entiendan la Torah, ¿cuántos hay acá? Te tiene que bendecir en lo económico, para que tú puedas ser motivo de bendición para otros, ¿cuántos hay acá? ¿Te das cuenta? Necesitamos pedirle eso, pero hay condiciones, porque Él no suelta la bendición así nada más, porque puede ser para tu perdición o para mi perdición si no fuéramos santos Primero hay que guardar la Torah, creer en Él, creer en Él, no somos salvos por nuestros propios méritos, somos salvos por la sangre bendita de Yahshua HaMashiach Aleluya, no por muy bien que tú guardes la Torah estrictamente eres salvo, no es así, hay que guardar la Torah, claro que sí, hay que guardar el Shabbat Hay que guardar las fiestas, hay que guardar todo, pero no es por lo estricto que seamos o por, si no entonces se caería en un ultraortodoxismo Y entonces todos acabaríamos neuróticos, Él es bueno, Él es bueno, pero hay que cumplir con la Torah Y uno de los mitbots, o uno de los mandamientos es, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, a quien es debido No le vayas a soltar una moneda a un borracho porque va a ir a comprar tequila o mezcal Mejor dale un taco y dale leche, que bien falta le hace El del 28 diga, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle Esto cuando, pongan mucha atención, cuando uno ya, cuando uno ya se quitó los pecados El Eterno da un corazón bueno a la persona, porque los mitbots los tenemos en el corazón Están escritos aquí los mitbots, pero antes de que estén escritos, por eso hizo el pacto con la casa de Judá Y con la casa de Israel y dijo, los escribiré en su corazón Entonces si tú tienes ya eso en el corazón, los mitbots, los mandamientos de Hashem Haces lo que Él te pide, ayudar a los pobres, es una de tantas Baruj Hashem, si tú no cumples, o yo, esta mitbots, este mandamiento de ayudar a los pobres No estamos cumpliendo bien Ahora, vamos a leer entonces el 29 al 35 y voy a ministrar y con esto vamos entonces a cerrar la idea No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti Todos al 30 No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos La maldición de Yahweh está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos Todos los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia Vergüenza eterna hermano Desnudos en el alma como ya lo administramos en los estudios anteriores Ahora fíjate muy bien, pongan mucha atención Reprende todo sueño en el nombre de Yahshua HaMashiach Fíjese muy bien el 29 Sigue con tus ojitos, mi amado hermano, mi amada hermana No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti Pongan mucha atención acá Una de las cosas más horribles que hay en este planeta es la traición Una de las cosas más terribles, más tremendas Es la traición Cuando una persona da bendición a otra Cuando una persona da ayuda a otra y esa persona lo traiciona Es lo peor Es lo peor Algo de las cosas peores que pueden pasar Recordemos a Judas Iscariote Yahshua HaMashiach le dio su amor Yahshua HaMashiach le dio todo Le dio poder, le dio unción Y lo traicionó No sea que tu traiciones al Rey de la Gloria O yo, tengamos cuidado Uno, dos No sea que traicionemos aquí a algún hermano Que nos ha hecho siempre bendición Escucha muy bien Los traidores acaban mal No lo digo yo, lo dice la Tanaj completa La Biblia completa Los traidores acaban mal Si alguien ha sido motivo de bendición para tu vida Bendice a esa persona A este hermano, a esa hermana Bendíganse Nunca lo vayas a traicionar Porque vas a cosechar al ciento por uno Tu traición Recuerden el Salmo 109 Amó la maldición y esta le sobrevino No quiso la bendición y esta se alejó de él La cosa peor es la traición Barón Jesús Barón que me escuchas El Eterno ya te perdonó tus adulterios No vuelvas a adulterar No vuelvas a adulterar Recuerda lo que Yahshua HaMashiach le dijo a la adultera No peques más No peques más Le puso un ultimátum ya No peques más Se acabó Se acabó adulterio Se acabó fornicación Se acabó alcohol Se acabó droga Se acabó todo Santos porque ya viene el Eterno Barón Jesús Entonces sigue con tus ojitos en la Biblia No intentes mal contra tu prójimo El 29 Que habita confiado junto a ti No tengas pleito con nadie Sin razón Es decir que por cualquier cosa Buscas problemas No lo hagas Si no te han hecho agravio Si alguien ha sido motivo de bendición Tú no tienes por qué traicionarlo Porque eso vas a cosechar Y cien veces más Mi amado Con la vara Que mides Serás medido Con la misma vara Somos medidos El Eterno es justo Y de él es la venganza Aleluya 31 No envidies al hombre injusto Ni escojas ninguno de sus caminos Ah pero es que aquel tiene muchas mujeres Y tiene muchos coches Último modelo ¿De qué? ¿A ti qué te importa? ¿Y a mí qué me importa? Lo que me importa es mi salvación La de mi familia La de la que gila La de otros hermanos a nivel mundial Otras personas a nivel mundial Eso es lo que me interesa ¿Cuántos hay acá? Tú no tienes que envidiar eso Si pasa un carro Y todavía te le sigues viendo ¿Qué es? No envidies eso No envidies Desvía tus ojos Desvía tus ojos Tus ojos deben estar solamente Para adorar a Yahshua No a un carro ahí Con unas ruedas Eso es vanidad 32 Porque Yahweh abomina al perverso Mas su comunión Ya habíamos Ya habíamos explicado Lo que es viajadad O viajadad Íntima es con los justos Con los justos Tú tienes que tener comunión Con Él ¿Cómo? En justicia En benignidad En santidad Y entonces empiezas a escuchar La voz del Eterno Y Él te equipa Con los sones del Ruach HaKodesh Baruj Hashem Tu comunión Tiene que ser íntima Íntima Con Yahshua Y entonces Él te equipa Él no puede equipar A una persona Que todavía tiene parte De su corazón Con Hasatán No Él no puede tener comunión Con Él Él no puede tener Una comunión con Él Yahshua no puede tener Una comunión Con una persona así Él pide todo Él demanda todo Baruj Hashem Ahora escucha Ve el 33 La maldición de Yahweh Está en la casa del impío Mira lo que viene ya Pero bendecirá La morada de los justos Repite conmigo Pero bendecirá La morada de los justos Otra vez Pero bendecirá La morada de los justos Otra vez Pero bendecirá La morada de los justos Otra vez Más fuerte Más fuerte Aún más fuerte Alábale porque Él vive Él pide justicia De ti y de mí Yeshua vive Yeshua jamás ya vive Yeshua jamás ya vive Alelu 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 Alabado es el Eterno Alabado es el Eterno Grábatelo bien Mi amado Uno de los Misbots de la Torah Es tener Pesas justas Un kilo de jitomate Tiene que pesar Exactamente un kilo No 900 gramos Y está en la Torah Y todos los mercaderes Que son ladrones Se van a ir al mismo infierno Si no se arrepienten Por una báscula Que tiene imanes ahí Para que tú seas bendecido Mi amado hermano Mi amada hermana En todo lo que ya se ve venir Tú tienes que ser justo Justo Y si hay justos Ya hemos ministrado Que eso que dice el cristianismo No hay justo Ni a uno No Eso no está hablando Al verdadero creyente En Yahshua jamás Porque si no Entonces donde quedaría La 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 escritura La oración del justo Puede mucho Para un Geshen Y está en el Brit Hadashah Y no he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue Entonces hermano ¿Quieres tener agua? ¿Quieres tener pan? ¿Quieres tener bendición De todo tipo? Sé justo Ahora preguntémonos ¿Estamos siendo justos? ¿Estamos siendo justos En todo En todo De la Torah En todo lo que marca Geshen En todo lo que ha sido Aprendiendo Porque mientras más Vamos aprendiendo El Eterno Nos va a demandar más Pero nos va equipando Más Y no es una carga La Torah Es para dar libertad Aleluya Aleluya 34 Todos Amen Ciertamente Él escarnecerá A los escarnecedores Y a los humildes Dará gracia Un escarnecedor Es el que se la pasa Haciendo pedazos Al otro Eso quiere decir Te voy a poner Un ejemplo práctico Físico Los abortistas Eso hacen Por eso En el Salmo Uno dice Muy dichoso El que no se ha sentado En silla Descarnecedores Barujasen Aleluya Pero no se trata Más en lo físico La lengua La lengua La lengua Hacer daño A una persona Difamarla En su buena fama Valga la redundancia Eso es hacerla Pedazos Por eso Cada vez que tú y yo Vayamos a abrir la boca Pensemos diez mil veces Lo que vamos a decir Barujasen Ciertamente Él Escarnecerá A los escarnecedores ¿Sabes lo que dice aquí Literalmente Por así decirlo Ve en el 34 Él Ciertamente Él va a hacer Pedazos A los que hacen Pedazos Eso quiere decir Entonces Un abortista Que se prepare Porque así Como agarra A un niño Ellos no lo Dicen que no lo saben ¿Cómo no lo van a saber? Y el niño Se hace hasta un lado En la matriz Para que no Y el médico Mete unas pinzas Y le arranca La cabeza Y le arranca Las costillas Y le arranca Las piernas Así lo va a hacer Yachua Así Por eso Él viene a pisar No estoy hablando De más En el libro De Apocalipsis Dice que Él va a venir A pisar A los pecadores Los va a hacer Pedazos Hermano Aquí Escuchen bien Dice Ciertamente Él va a hacer Pedazos A los que hacen Pedazos Ahora no nada más Lo físico Recuerda Tu lengua Mi lengua ¿Cómo está? Pongamos mucha atención Y vámonos siendo más santos Cada día Empezando por mí Todos tenemos que Ser más santos Cuida tu lengua Las hermanas Del ministerio De la danza Santas Su lengua Los hermanos De la danza Su lengua Los hermanos Que están vestidos Su lengua Los hermanos De todos los ministerios Su lengua Todos los que estamos Aquí empezando Por el pastor Nuestra lengua ¿Cómo anda? Cuidar nuestra lengua No defamar a nadie Porque si tú Haces pedazos A alguien El Eterno También te va a hacer pedazos Aquí está Peléate con el Eterno Barujasem Pero dice el 35 Los sabios Heredarán honra Mas los necios Llevarán ignominia Vergüenza eterna Entonces el temor De los jines Conocer su Torah Para temerle El pacto eterno Lo cantábamos ahorita Es un pacto eterno Es un pacto Una señal Y es un mandamiento El Shabbat No es la elección Es una orden Del Eterno El Shabbat Alabado Es Yahshua Hamashiach Ahora En el tiempo Que Yahshua Hamashiach Este mil años Aquí Solo los que estudien Torah Aquí en la tierra Solo Escuchen bien Porque esto es muy importante En el milenio En el milenio Que ya se avecina Ya se avecina Pero antes tiene que venir La tribulación La ira Y el milenio En el milenio Solo los que estudien Torah ahorita Van a reinar Van a reinar Con Yahshua Barujasen En el tiempo Que Yahshua jamás Y el milenio De la tribulación